Hola, hola, bienvenidos al Club de la Buena Gente, un programa distinto presentado por José Antonio Velasco. Muy buenas noches, como cada viernes, bueno, cada 15 días, en el Club de la Buena Gente recibimos la visita de un niño, aunque aquí en Andalucía no sería ningún chavalito, porque ella es un chavalito, que se llama Alex Iglesias y que ella está aquí con nosotros, que viene acompañado, no sé de quién, pero me imagino que él nos contará ahora cómo se llama y qué hace en el sofá del Club de la Buena Gente, porque aquí no se sienta cualquiera, cuidado, que aquí cacheamos en la puerta y todo. A mí no me cachearon, a mí me dejaron pasar, dijeron a este, déjalo pasar. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no nos veíamos. Hace ya tiempo, sí. Hace tiempo. Entre una cosa y otra, total, que no nos veíamos. Pero claro, tú ya eres un chavalito, porque ya tienes 13, ¿no era, Alejandro? 13, eres un chavalito ya. Bueno, ¿y quién te acompaña esta noche? Hoy nos acompaña Juanma, que vamos a hablar de mi vídeo, que se llama Un monstruo del playita, en la que invito a Iker Jiménez, el presentador de Cuarto Milenio, y él toma el papel de Vicente Torres Torres, que es un cazador de monstruos. Me encanta el apellido, Torres Torres, porque la R suena de como Torres Torres, y en Tintes Torres Torres. Total, que esta noche el vídeo que nos propone Alejandro es que se encuentre un monstruo en la playita, y que Alejandro hace de Iker Jiménez, y entonces el señor Torres Torres, ¿de qué hace? A ver, Juanma, cuéntanos. Pues, bueno, yo soy un pequeño inexperto en cazador de monstruos, y bueno, me dedico, o intento cazar el monstruo que estamos buscando en esa playita. Total, que te metieron en un marrón, vamos. ¿Un marrón? Básicamente, ¿no? Tenéis toda la familia, vais marronando ahí a todo el personal. Venga, tú vas a hacer este personaje. ¡Ay, por cierto! Creo que queremos pedir colaboradores para grabar contigo en tus vídeos. ¿Es eso verdad? Me lo ha dicho tu padre, así que tiene que ser verdad. Pondremos el correo por si queréis colaborar en los vídeos como extras o como un protagonista. No, el protagonista es Alejandro, pero en otros papeles secundarios podéis participar en los vídeos de los fabulosos mundos de Alex. Total, ¿el monstruo es muy monstruo o es una cosa normalita? Monstruo es muy monstruo. Muy monstruo, muy monstruo. Y hay más tipos de monstruos. Hay más. Hay más de uno. Bien. Bueno, pues yo creo que lo vemos, ¿no? Y ahora seguimos hablando, pero como es tu sección, el que le tiene que dar paso al vídeo, eres tú, Alejandro. Dentro, vida. Buenas noches a todos y bienvenidos a Cuarto Trienio. Hoy vamos a hablar de algo espedulucinante ocurrido a unos niños y niñas testigos, de algo inusual y aterrador, en la playita del Mesón, en Arcos de la Frontera. Un monstruo en el lago de Arcos, o en la playita del Santiscal, o playita del Mesón, como allí se lo conoce. Aquí tenemos a Miriam, testigo de la manifestación del monstruo. Buenas noches, Miriam. Buenas noches. Bueno, Miriam, cuéntanos lo que te ha ocurrido esa tarde de agosto, mientras que pasabas el rato con tus amigos en la playita. Pues estábamos en la playita, en Johnny, en la tele y en la Pili, y pues al ratito nos dimos cuenta que la Pili no estaba, entonces pensamos que a los 11 estaba bañando. Y pues vimos en el lago un bichón grande que se lo estaba comiendo. Pues estuvimos mirando a ver si era o no era, y un ratito, y nos tuvimos que ir porque al final la madre de la tele nos estaba llamando. Pero se había comido a vuestra amiga, ¿no disteis la voz de alarma ni avisasteis a nadie? Es que la Pili tenía mucha mala vez cuando quería, entonces dijimos, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y nos fuimos. Ya habéis oído, gente. Un monstruo desconocido se come a una niña y a sus amigas les da igual porque tenía mucha mala vez cuando quería. Estremecedor. No, monstruo no. No ponemos un peso verde porque como es del mezo, en vez de lago ne ponemos peso verde. Muchas gracias, Miriam, por tus testimonios. Y ahora nosotros nos dirigimos a la playita para encontrar a Monsi. Monsi. Creí todo, pero todo. Hemos contratado a Vicente Augusto de la Torre Torre, guardia de seguridad del Mercadona, especialista en ufología, arqueología, cosmología y en su tiempo libre, origami. Sí, Vicente Torres Torres. Y bueno, Vicente, ¿de dónde viene tu pasión por cazar monstruos? Pues mi interés viene desde pequeño, que vi la Big Red Lake y bueno, me asesinó con esto y a día de hoy pues vi que trae dinero y me metí en el mundillo este de los monstruos. ¿Y has cazado a alguno vivo? A ver, estoy confuso, la verdad. No sé, estoy confuso. Y bueno, Vicente, cuéntanos cómo vas a cazar al monstruo. Bien, pues dispongo de esta caña y con esta caña me voy a sentar a la orilla a esperar a que salga. El equipo que dispongo es de esta cámara que según el chino tiene 10.000 megapíxeles. Y si esta cámara me falla, pues tengo una de apoyo, que es la que podéis ver aquí. Y bueno, Vicente Augusto de la Torre, ¿vas a traer algún cebo especial para traer al monstruo? Ah, yo no he traído ningún cebo, yo lo que he traído son croquetas que le gustan a todo el mundo y las pondré para ver si lo podemos capturar. Nuestros espectadores ya lo han oído, vamos a dejar al especialista trabajando y mañana volveremos con los resultados. Vale, pues muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Vicente, ¿cómo han ido los resultados? Pues yo me he mantenido toda la noche en vela, no he pegado ojos y yo no he visto nada. Yo no he encontrado nada, ni he visto nada raro, yo no he visto nada. ¿Pero no había nada, nada? Que he estado yo y ahí en el lago no hay nada, que no hay nada, nada de nada. Bueno, pásate por el estudio y los expertos recogerán el material para analizarlo. Eh, es que la cámara es de mi tía y es que me ha dicho que no se la preste a nadie. Pero vamos, palabrita del niño Jesús, que aquí no hay nada. Bueno, si tú lo dices, pues será así. Es una pena que no se haya encontrado el monstruo, pero lo bueno es que los ciudadanos de Arcos se podrán bañar en la playita con total tranquilidad. Espera, espera, espera. ¿Y esto cómo se cobra? Pasa que te daremos un llaverito de Goku. Y en vez de darme un llaverito no podríais darme un bocadillo, vamos, digo yo. Pásate que te daremos un bocadillo de jamón. Vale, pues me pasaré cuando pueda y decir que aquí, tras observar, no hemos encontrado nada y que os podéis bañar tranquilamente porque no hay nada. Nada, nada de nada. Que no hay nada. Que he estado yo aquí y yo he visto que no hay nada. Que he estado yo. Que he estado yo y ahí en el lago no hay nada. Que no hay nada. Nada de nada. Bueno, yo he cerrado la investigación y concluyo de que aquí no hemos encontrado absolutamente nada. Y bueno amigos, si os ha gustado el vídeo, recordad suscribiros, darle a la campanita para que os lleguen mis notificaciones y al like para animarme y que siga subiendo más Cuarto Trienio. Bueno, pues ya habéis visto el vídeo del monstruo en la playita. Impresionante. Es como el monstruo del lago Neves, ¿no Alejandro? Igual. Total, que yo no sé a Juanma con Vicente Torres Torres en el vídeo. Cuando le proponen el papel, ¿qué te pareció? Bueno, pues al principio dije, a mí siempre me ha gustado el tema de cinematografía y demás y me lo propusieron y dije, pues venga, vamos a darle un toque de emoción a esto y vamos a emprender una nueva aventura. Porque para mí era totalmente algo nuevo. Y la verdad que muy bien, me gustó mucho. Fue una aventura y una experiencia, la verdad que satisfactoria. Y muy bien, el resultado quedó, vamos, como habéis visto, estupendo. Me gustó mucho. ¿Te gustaría repetir, Juanma? Sí, sí. Siempre, yo se lo he dicho que siempre estoy dispuesto, que cuente conmigo para lo que quiera. Abúntatelo a Alejandro que quiere repetir. Buscaremos otro papel, ¿no? Vale. Bueno, pues, hombre, enfrentarse a una cámara por primera vez, tener un poco de texto, ¿hubo que repetir mucho, Juanma? Bueno, sí, algunas tomas falsas también tenemos por ahí, pero bueno, se pudo hacer. Le preguntaremos a tu padre si las tiene archivadas, ¿no?, las tomas falsas. Y las sacaremos un día en el programa, hombre, que eso también tiene su morbo ahí, ver cómo se equivocan y cómo repiten una y otra vez. Bueno, pues, Juanma participó en este vídeo de La Playita, vosotros podéis participar, del monstruo de La Playita, vosotros podréis participar, si queréis, en los siguientes. Vamos a rotular un correo electrónico para que se puedan poner en contacto con vosotros y adelante, oye, por participar no se pierde nada, ¿no? ¿Dais algo aunque sean colocados con galletitas o algo así? A mí me dieron que iba a dar un bocadillo y todavía lo estoy esperando, ¿eh, Ale? Alejandro, esta parte chula, ¿eh? Hay que cuidar el catering, hay que cuidar el catering. Para los que participan, eso no puede ser. No hubo bocadillo al final, ¿no? No. Mira, la imagen es muy importante, sino después todo el mundo va rajando de ti. Aunque sea, yo que sé, un pan de esto de sandwich, un poquito de jamón cocido y venga, ya corre, y un zumito, y un zumito. Hombre, alguna cosita, ¿no? Habrá que buscar algo. Bueno, venga, que dice Alejandro que a partir de ahora promete cuidar el catering un poquito más. Muy bien, pues nada, la experiencia para, iba a decir Vicente, para Juanma fue muy buena y si vosotros queréis participar, pues adelante. ¿Y ahora qué toca, Alejandro? Pues ahora toca la sección de videojuegos, que esta vez, pues le toca a mi padre, que la va a hacer aquí. Ah, muy bien. Pues entonces lo que vamos a hacer es que cambiamos a Juanma por tu padre, ¿no? Vale, pero verás como nosotros también hacemos magia. Ahora está, nada, que quiero decir Vicente, menos mal que me controlo. Ahora está Juanma, pues ahora ya no está, y está tu padre. Bueno, pues hemos cambiado a Juanma, o Vicente Torres Torres, por Antonio Iglesias, que ella está aquí en el sofá, que yo también hago magia, Alejandro, lo que te crees. Antonio, bienvenido. Hola, es que hay. Bueno, hombre, ¿el monstruo de la playita te dio mucho trabajo el monstruo? No, tío, no, tío. No, tío, no, tío. Pero, ¿cuál de los dos monstruos? ¿Al Juanma o Alejandro? Ah, no, no, que el monstruo era otro, nada, nada, no he dicho nada. Dio trabajo, porque claro, las creaciones también son tuyas, con lo cual, eso tienes que echarle muchas horas, ¿no? Hay que echarle tiempo. Además, ya este fue en el que salimos más del estudio y empezamos a hacer cosas por fuera. No quiere venir porque le da vergüenza, pero también aparece mi prima, Miriam, que es la testigo. Y ya a partir de ahí empezamos a salir más y hacer cosas más fuera. Es que en exteriores se complica un poquito más la cosa también, ¿verdad? Esperando el sol, quedado de frente, ahora no, ahora no. Bueno, pero no, lo habéis salvado muy bien. Decíamos, sobreimpresionamos, rotulamos un correo electrónico para quien quiera participar en los vídeos de la sala. Sí, todo, quien quiera participar, simplemente pues en mi Facebook, Antonio Iglesias Oca, o bien, como podéis ver, iglesiasoca.gmail.com. En este, pues simplemente escribís la edad del niño, de la niña y ya le buscamos algún papelillo para que participe. Muy bien, esto ya es una superproducción, ¿no? Falta, falta lo del catering, pero vamos, pues todo se andará, poquito a poco, ya igual, mamá pues se pone manos a la obra y unos sándwiches, aunque sea alguna cosita, aunque sea alguna cosita para alimentar a los extras y a los personajes secundarios. Porque tú estás bien alimentado, Alejandro. Bueno, esta semana, la parte de los videojuegos, no hay videojuegos, pero ¿qué hay entonces? Es juego, pero no son videojuegos de consola ni juegos de ordenador, sino que son juegos de lápiz y papel, son juegos de rol. Aquí he traído para que veamos algunos ejemplos de cómo va. Bueno, esto, bueno, pues en principio la forma de jugar es muy, tiene varias ventajas, que es relativamente barato y luego que las posibilidades para jugar son inmensas y pueden ir, van tan lejos como lejos vaya el que se llama el máster, que es la persona que dirige a los jugadores. Bueno, estos juegos, si los miráis en la web del Ministerio de Educación, son muy recomendados, pues porque, bueno, van de la siguiente manera. Una persona es quien se tiene que empapar alguno de estos libros. Estos libros lo que nos traen son ambientaciones, ambientación en el mundo en el que estamos, los personajes que hay. Luego están las reglas, cómo se resuelven las situaciones, cómo se resuelve una lucha, cómo se resuelve una investigación. Y luego el bestiario, qué personas son las que se mueven en ese mundo. Entonces, claro, los hay fantásticos, como este que tenemos aquí, que es muy conocido, el dragón y mazmorra. Es súper conocido. Está este, que es mi favorito, que es la llamada de Cthulhu, que está ambientado en los años 20, donde hay monstruos y hay cestas y hay cosas así. En fin, este es más un juego para adultos, es mi preferido. El que tú tienes, Vampiros, es la última edición de La Mascarada y es un mundo de los vampiros muy basado en las novelas de Anne Rice. El stat, el vampiro, por ejemplo. Entonces, claro, depende de dónde te metas, tú lo puedes enfocar a más fantástico o lo puedes hacer más real. ¿Por qué la página del Ministerio de Educación, por ejemplo, lo recomienda tanto? Bueno, pues porque esto fomenta muchos valores. Para empezar, lo mínimo el cálculo. ¿Por qué? Pues porque, ¿de qué forma nos hacemos un personaje? Bueno, pues tenemos una ficha, cada personaje tiene su ficha, se hace su nombre de personaje, se hace su historia. Y luego, utilizando los dados, te entra una fuerza, una constitución, un tamaño, una destreza, una apariencia, un nivel de educación, nivel de cultura. Y ya esto va dependiendo de lo complejo que lo queramos hacer. Podemos decir, bueno, vamos a rellenar esto y empezamos a jugar a ver qué pasa. O lo podemos hacer ya súper complejo, donde decidimos y podemos ver, siempre utilizando los dados y la SAR, cuánto dinero lleva en el bolsillo, cuál es su patrimonio, en fin, qué lo podemos hacer como queramos. Entonces, para empezar, lo que agiliza mucho es el cálculo mental. Porque las situaciones se resuelven a través de tiradas de dados y a través de tiradas enfrentadas. Entonces, hay una situación que tiene una dificultad y tú haces una tirada que sumándole las habilidades que tú ya tienes, lo puedes superar o no. Bueno, para empezar, eso. Luego, por supuesto, la literatura, el gusto por la literatura. Cthulhu, por ejemplo, está basado en las novelas de Lovecraft, que es un escritor de los años 20 en los que se basan, o sea, la mayoría de los escritores de terror hoy día están influenciados, o sea, pillan influencia de Lovecraft, pillan influencia de Poe o de Robert E. Howard, por ejemplo. Entonces, lo que te da es una curiosidad por la lectura y normalmente todas las personas que nos gusta esto acabamos leyendo muy cercano este tipo de literatura. Entonces, este hombre, pues curiosamente, dice la leyenda que tuvo una infección al comer pescado en mal estado y centró todo su universo en monstruos que venían del mar. Fue el pionero del terror cósmico, terror donde, bueno, tú no te puedes enfrentar directamente a la maldad que describe porque te vuelves loco. Hoy día, ¿qué serie en televisión podemos ver influenciada por Lovecraft? Pues, si tenemos Netflix, podremos ver La Maldición de Hill House, por ejemplo. Todos los que hemos visto Twin Peaks. Está muy influenciada con las dimensiones y cosas así. Entonces, nos encontramos, hoy en el cine, nos encontramos muchísimas referencias. Stephen King, por ejemplo. Lees cualquier novela de Stephen King y está muy influenciada. Allí donde veas tentáculos está loca. Entonces, una de las cosas por las que el Ministerio recomienda es por eso, por ese fomento a la lectura que te ofrecen este tipo de juegos. En cuanto tú empiezas, aunque yo soy el máster, yo dirijo la partida, yo me he leído la ambientación, pero luego le pica la curiosidad a los jugadores. Entonces, empiezan a ahondar en el mundo porque la partida es como un teatro. Entonces, mientras más conocimientos tengas y más sepas tú sobre ese mundo, mejor te vas a desarrollar luego la partida. Claro, entretenido se ve desde luego. Sí, la geografía y los conocimientos por los idiomas. Ahora ya por suerte, aunque estos juegos ya cada vez se juegan menos, somos ya muy pocos los que quedamos jugando este tipo de juegos, pero recuerdo que en mi época y aún hoy, el mejor material, o si tú quieres avanzar en el material, la mayor parte del material está en inglés. Entonces, tienes que ponerte con los idiomas. Porque aquí sale quizás lo más comercial, lo más básico, lo más básico porque tampoco es una cosa que se venda tanto y quizás no sea tan rentable hacerlo. Entonces, esto te trae una inquietud por tener que aprender idiomas porque si quieres avanzar y quieres ver reglas nuevas y ver, pues tienes que mirar materiales en inglés. Bueno, pero por ejemplo, en la Pestiño Party se juega, ¿no?, a juegos de rol. En la Pestiño Party, de hecho, en la primera Pestiño Party, la primera Pestiño Party como tal, realmente es la segunda. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos, ese mismo año, en verano, hicimos las primeras jornadas de ocio, de rol y ocio alternativo. Entonces, ahí sí jugábamos mucho. Teníamos varias salas y jugábamos a vampiros, jugábamos a hombre-lobo, hacíamos torneos de dungeon y jugábamos mucho. En la Pestiño se siguió jugando, de vez en cuando dejábamos alguna sala para eso, pero ya no, ya normalmente se juegan a jugos de mesa, que los traeremos más adelante. A mí lo que me ha fascinado es el tema de los dados. Sí. Una variedad impresionante. Ese que tienes ahí, por ejemplo, es cuando hay un enfrentamiento cuerpo-cuerpo, cuando estás luchando con alguien. Entonces, si tú quieres, es lo dicho, tú puedes centrarte únicamente, tirar los dados y decir, bueno, pues le has dado un golpe y le has quitado tres puntos de vida. O, hacerlo más real, tiras ese dado y ahí te dice dónde le has dado. Le has dado en el cinturón, en el tórax, en los brazos, en las piernas. El brazo derecho, la izquierda, la cabeza, sí. Claro. Está interesante. Pero esto no es un dado, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí. Eso, cuando se suele utilizar, por ejemplo, bueno, en una tirada enfrentada, en el que, si estamos jugando a Cazulu, por ejemplo, y nos estamos enfrentando a, estamos en una biblioteca, que es muy común, y tenemos que buscar un libro. ¿Cómo se resuelve la situación de que tú encuentras el libro o encuentras la información o no la encuentras? Bueno, pues mira, yo te digo, para tú encontrar esa información tienes que sacarme un tres para arriba, un tres o un cuatro. Tú tiras los dados y si sacas esa tirada, enhorabuena, has superado la prueba, por tanto, tú tienes la información. O el libro que tú vayas a buscar, o en una lucha, tú has pegado más fuerte o no has pegado fuerte. No son juegos que se tengan que resolver peleando. De hecho, ese que tienes en las manos es, por ejemplo, muy sutil y se tiene que intentar no luchar. Se tiene que intentar no luchar porque a la mínima es muy, suele ser una regla muy realista y a la mínima te puedes quedar fuera del juego. Entonces, hay que resolverlo normalmente utilizando la astucia. Bien, bien, controla Antonio, ¿eh? El tema de los juegos de rol. ¿Y Alejandro? No, no, es menos. Alejandro ha jugado un par de veces. Algo, algo. Al lápiz y papel, pero él lo ha dicho, hoy día... Y tú, ¿cómo empezaste? ¿Y cuándo, Antonio? Pues, la verdad no recuerdo. Creo haber empezado con el Señor de los Anillos. Con una regla del Señor de los Anillos. Y conocí una asociación en Jerez y me las traje a Arcos para que nos hicieran una partida y ya a partir de ahí, pues, empezamos. Ahí vino un amigo mío a Arcos, Paco Pepe. Hoy día está trabajando en Córdoba, ya hace muchos años que no está aquí y fue el que prácticamente nos enseñó a todos a jugar. Tenemos un grupo de jugadores de la tercera edad que estamos esperando. Desde aquí hago un llamamiento a ver si algún día lo conseguimos levantar y conseguimos juntarnos los veteranos. Pero es difícil. Ni siquiera en Jerez, donde normalmente íbamos a jugar, hoy se tira más hacia juegos de cartas, juegos de mesa, cosas más rápidas. Y eso es lo que más le llama la atención hoy a los niños por eso, porque son muy rápidos. Esto no es cosa de, vamos a jugar esta tarde. Esto vamos a jugar. Bueno, pero ¿a qué vamos a jugar? ¿Y qué vamos a hacer? Porque si yo voy a llevar el grupo, yo tengo que hacer la partida. Tengo que hacer... Esto, por ejemplo, son módulos ya con historias hechas. Para que yo simplemente lo coja, me trae a los personajes, me lo trae todo. Entonces me lo tengo que leer por encima y ponerle la regla. Una cosa muy recurrente que yo hago cuando me dicen vamos a hacer algo corriendo es pienso en una película, venga, vamos a adaptarla y vamos a jugarla nosotros. Pero no es una cosa inmediata. Los juegos de cartas sí o los juegos de mesa. Si tú los pones y de momento, venga, jugamos tú contra mí, somos tres, somos seis, somos lo que sea. Y en cualquier momento te pones. Esto requiere... O sea, los juegos de rol están quedando como un poquito aparcados. Esto requiere más preparación. Es muy divertido y nosotros cuando nos juntamos los veteranos, a lo mejor, que yo creo que llevamos con una partida pendiente ya siete años, a lo mejor nos juntamos una vez al año y jugamos durante todos los días y a lo mejor nos repetimos hasta pasado, hasta el siguiente año y tenemos que refrescar día antes cómo se han quedado nuestros personajes. Hombre, menos mal, bueno, no se los demás, pero tú eres joven, todavía puedes seguir jugando otros siete años más si hace falta. En fin, siete años pendiente de... Es que, bueno, ya tenemos una edad, trabajamos, uno está en un sitio, otro está en otro, ya no tenemos esas facilidades de decir, venga, vamos a juntarnos, sino que yo sí tengo mi coartada que cojo y jugamos y me la llevo, pero no todo el mundo tiene esa suerte. Es verdad, vamos cumpliendo años ya, el trabajo, casa, casa, trabajo. Casa, trabajo. Nada más, nada más, ni jugar, ni nada. Ni nada. Pero bueno, pues nada, quedamos pendientes para la próxima cita que será dentro de dos semanas con Alejandro, los fabulosos mundos de Alex. Y bueno, a ver si aparezco en alguno de los vídeos por ahí, Alejandro, pero luego puedo criticar en plan, pues me trataron a ti, me trataron a estar, no, hubo catering. Tendremos un catering, tendremos un bocadillito, arco. En plan estrellita, quejándome por todo. Bueno, pues Alejandro, muchas gracias, que tengan buen fin de semana. Y gracias, Antonio, también por hablarnos de el apasionante mundo de los juegos de rol, aunque estén quedando eclipsados ya por otro tipo de juegos, pero bueno, esto es así. Estas cosas pasan, no solo en los juegos de rol, sino en la vida en general. Y nada, que ya tenemos, por cierto, que ya se puede ver, ¿no? El vídeo del astronauta ya se puede ver, ¿no? Ya está en tu canal en YouTube. Pues ya podéis ver lo que es el último. Y ya veremos a ver qué pasa en el siguiente capítulo, en la siguiente entrega, porque tu padre tiene imaginación para tenernos aquí como si esto fuera Falcon Crest. 3.000 capítulos, te imaginas, Alejandro. Tú ya ahí casado y todo con niños. Capítulo 4.000, de los fabulosos mundos de Alex. Bueno, pues hasta el próximo día con Alejandro, y si trae otro invitado o invitada, y la sesión de los videojuegos. Y ahora, después de la publicidad, una exposición que se llama Idealización, que ha pintado Remedios Rubiales, que es de Uriques, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández de Alicante, aunque ella es de Uriques y reside allí. Es empresaria también, de hecho, es directora del Centro de Peluquería Estética y Moda Remedios Rubiales, y se le da muy bien pintar. Y además lleva unos ocho años trabajando con el reciclaje y recoge tapones, dice que tiene en su casa una barbaridad, y luego esos tapones aparecen en sus creaciones. Es curioso, pero no aparecen ahí aleatoriamente, venga, voy a poner este tapón aquí, pum, ahí va eso. No, eso lo haría yo, pero a ella no, a ella le queda perfecto. Y si no me creéis, veréis sus trabajos, que pueden visitarse ya en la sala de la Fundación López Mariscal en Uriques, digo que veréis sus trabajos después de la publicidad. ¡Gracias!